se encontraba en Argentina. Ella vino y tuvo un papel muy importante, sobre todo en la negociación hacia el final. En este instante, pues vamos a ver quién es este hombre tan poderoso que desde el penal de Santa Marta a Catitla, pues lideraba a esta banda de secuestradores, Canchola. Omar, ¿quién es el jefe de la banda? Un señor que se llama Luis. ¿Y en dónde está Luis qué? Está en la cárcel también. ¿Luis qué? Luis Canchola. José Luis Canchola era uno de los secuestradores más peligrosos y hábiles, pues logró evadir la acción de la justicia en dos ocasiones. Canchola fue iniciado en el crimen por Alfredo Ríos Galeana. En aquellos tiempos conoció e inició una relación cercana con Andrés Calétrico, quien se fugó de la cárcel de Santa Marta. Tras un asalto bancario en Linda Vista, fue detenido en 1985, cumplió una sentencia de siete años de prisión en el penal de Santa Marta y fue pre-liberada en 1992. En su haber, están más de diez secuestros, el robo de vehículos en los que plagiaba a sus víctimas y asaltaba bancos. Por eso, fue detenido en de nueva cuenta. El 25 de diciembre de 1995, se vistió de sacerdote y junto con Caletri, Benito Vivas Ocampo, alias El Víbora y Modesto Vivas Urzúa, El Viborón, amagaron a varios custodios y lograron darse a la fuga, trepando por una de las paredes del penal. En ese momento, los secuestradores más peligrosos de aquel entonces salieron a las calles. Para 1999, fue reaprendido y encarcelado en el reclusorio Oriente. Se le trasladó al reclusorio Sur, de donde el 24 de abril del 2003, se fugó sin violencia. De nueva cuenta, el 23 de enero del 2004, lo reaprendieron junto con siete cómplices, afuera del penal de Santa Marta, donde pretendía liberar a su sobrino Miguel Ángel Rocha Niños y a su cuñado Juan Manuel Ávila Luna. La Policía Federal Preventiva, la entregó a las autoridades capitalinas a Canchola, para encerrarlo de nueva cuenta. De 43 años, este secuestrador enfrenta cargos por los delitos de homicidio calificado, lesiones contra agentes de la autoridad, robo calificado, evasión de presos, tentativa de robo, secuestro, asociación delictuosa, portación de armas de fuego, tentativa de robo calificado y está sentenciado a 48 años, nueve meses de cárcel en el penal de Santa Marta, donde se encuentra desde el 25 de enero de 2004. David Cuellar Montero, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pues, fíjense que ya aquí en el Salón Juristas de la Procuraduría General de la República, en donde están ya todos los compañeros de los medios de información, de distintos medios, bueno, ya están impacientes, estamos impacientes, ya por ahí se escucharon, pues, algunos chiflidos, pero vale la pena mencionarle que en este momento, pues, el procurador está con Rubén, este entrenador del Cruz Azul, él, bueno, está tranquilizándose un poco, está nervioso, obviamente, fueron dos meses, 64 días de encierro, vendado, sin saber qué es lo que estaba pasando, sin saber si podría volver a ver a su familia, pues, entonces, pedimos un poco de paciencia, no tarden en empezar esta conferencia de prensa y usted tendrá todos los detalles en vivo y en directo. Ahora tenemos más información en relación a los vecinos, vecinos de Iztapalapa, no vieron nada, aquí tenemos uno.